Hola papito, ¿cómo le fue? Hoy tenía examen, ¿no? Ah, el examen El examen nos fue bien Me fue bien, gracias a Dios Sí, salió todo lo que había estudiado Ya después el trabajo en grupo Mamá, te digo algo, esa pelita es pura apariencia con la que yo me hice Porque sentí toda la carga yo Sí, prácticamente me eché el equipo al hombro Ya después calimos a recreo, compartí con mis compañeritos Estuvimos jugando Y ya, pues ya, hasta que acaban las clases Y llámame, aquí estoy O sea que me llamaron al colegio para felicitarme Ya sabe que yo no quiero sorpresas Al final, todo se sabe Activa tu gen ciudadano